Hola chicos, bienvenidos a Max TV Online, yo soy Susy Dalgo y siempre los estoy esperando. Oiga, gracias por tanta acogida, por el cariño, el hashtag es Pregúntale a Susy y junto con mi comadre querida Penélope Lauret. ¿Qué tal mi querida? ¿Cómo estás? ¡Hola Susy! ¿Qué maravilla? ¿No puedes levantar las manos porque estoy agarrando el teléfono para hacer esto? Yo sí puedo. Claro, porque usted tiene computadora, niña. Así que hola a todos y como dijo Susy, escriben al WhatsApp que va a salir a continuación con el hashtag Pregúntale a Susy. Así que pueden preguntar lo que quieran. En cualquier red, pero como estamos aquí en Max TV Online, nos han llegado esas preguntas y Penélope tú las tienes. Así es, vamos a tratar la pregunta de jóvenes que están con ansia de que el confinamiento acabe, imagínate. Sí, sí, sí. ¿Tú te imaginas los jóvenes con ese calor efusivo, hormonal, de necesito pegarme un palo? Pobrecitos. Y no solamente eso, sino salir. O sea, mucha gente me dice, yo estaba acostumbrada a salir, a hablar con mis amigos, ¿no? Aunque se fueran a otras casas, pero no lo pueden hacer, ¿no? Todos los días, todos los días. Porque yo te hablo del mío que vive conmigo, que tiene 22, y ese trabajaba desde las ocho y media a nueve. Llegaba a las nueve y a las nueve y cuarto salía. Y volvía a llegar a las doce. Claro. Dos, seis, o sea, estas salidas son fundamentales para los jóvenes, pero los pobres chicos sí. Como tú dices, pegarse un palo. Porque como alguien me dijo, ¿sabes? Que me dijo un amigo, me dice, no, esto de que no me puedo abrazar tú porque tienes tu pareja, me dice. ¿Pero yo con quién, pues? Ahora no puedo hacer nada. Sí, tú tienes tu pareja, pero... No, si esto dura mucho, me muero, me decía. Porque parece como que el 15 de junio va a ser el bajón de que ya podemos, espero, que ya puedan abrirlo en semáforo verde, pero igual hay que tener el resto de la vida esta conciencia de, y ¿sabes qué? Y tener, si tenemos adolescentes en casa, gente joven en casa, que está loco por salir, aunque sea que salgan con mascarilla a dar la vuelta a la cuadra y vuelvan a entrar, ¿me entiendes? Porque ellos necesitan, aunque sea, esa salidita. Y hay que tener esa... Porque ya ahora se puede salir siempre y cuando se tengan los cuidados, salir con la mascarilla y con el alcohol o con lo que sea que uno tenga para poderse proteger. Obviamente no nos vamos a estar abrazando, pero si mantenemos la distancia, podemos inclusive vernos. A mí me ha tocado ir a dejar cosas a alguien, entonces se las dejo, ¿no? No nos damos los abrazos, pero bueno, pasa. Pero estos muchachos, la verdad, mi hijo, por ejemplo, que ya tiene 24 años, él en cambio no ha querido salir para nada, todo lo ha pedido servicio a domicilio. Pero sí, yo casi estoy segura que está desesperado por salir. Él es actor, entonces imagínate, todos lo han hecho online, ¿no? Las clases de actuación. Pero no es lo mismo, como el otro día con alguien hablamos, creo que decía un actor, que el teatro no es igual online que en presencia. Esa es la gran diferencia entre el teatro, entonces no hay... Para nada, entonces sí tengamos esa misericordia infinita en el corazón con nuestros adolescentes. Entendamos que a veces están un harto mal genio, pero por miles de motivos, pero no salir para ellos es mucho más duro que para nosotros que ya somos grandes. Así que no se olviden de preguntar, todo lo que quieran es hashtag Pregúntale a Susy. Y chicos, nos vemos la próxima, ¿sí? Al WhatsApp, que está en pantalla, pregúntale a Susy. Nos vemos la próxima, comadre. ¡Chao, Susy, nos vemos! ¡No puedo hacer un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Chao, chicos! ¡N sabe, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.